A pesar de ser un pueblo pequeño, Castro Pol alberga tradiciones conocidas en todo Occidente, no solo por sus famosas alfombras florales que año a año tapizan sus pendientes calles, sino también por sus clubs y asociaciones que cuentan ya con numerosos reconocimientos y galardones. Cabe destacar entre ellos el Club de Mar de Castro Pol, que un año tras otro lucha por obtener importantes victorias tanto a nivel nacional como internacional. El pasado fin de semana se celebró en la ría del citado pueblo el Campeonato de Asturias de Bateles. Allí se concentraron otros reconocidos clubs asturianos, como Soto del Barco, Luanco, Navia, Vegadeo, en busca de la solicitada bandera que, posteriormente, abriría las puertas al Campeonato de España, que se celebrará en los próximos días en Castro Urdiales. Tras varios minutos de calentamiento comenzaron las distintas pruebas según las categorías a pesar del mal estado de la mar. Dieron paso a la competición las embarcaciones de Castro Pol, Vegadeo y Soto del Barco en la categoría de cadetes. Castro Pol, seguida de Vegadeo, se llevó la victoria, dejando un último lugar a la de Soto. Posteriormente, se dio paso a la categoría de juveniles, en la que las embarcaciones de Castro Pol y Vegadeo compitieron duramente, llevándose igualmente el triunfo Castro Pol, quien aventajó considerablemente a la embarcación contraria. ¡Gracias! 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 Fueron los seniors quienes ocuparon el tercer lugar en dicha competición. Vegadeo, Soto del Barco y Castro Pol, pertenecientes a esta categoría, remaron con igual intensidad que los anteriores, obteniendo el triunfo de nuevo Castro Pol y dejando la embarcación de Vegadeo en la segunda hacia Boga, debido a la inevitable inundación que sufrió y de la que tuvo que ser rápidamente desalojada. En último lugar llegó Soto del Barco, que aunque no saboreó el triunfo, fue victoriado y aplaudido como el resto de los contrincantes. ¡Gracias! Ansiosos por salir, los infantiles esperaban su turno, dudó sus numerosos momentos por las malas condiciones del mar. Al fin lo consiguieron. Navia, Castro Pol, no tuvieron reparo en demostrar, como cualquier otra categoría, su enorme lucha, siendo los primeros en llegar a meta los castropolenses, seguidos por la embarcación a Viega. En último lugar compitieron las féminas. Las cadetes de Castro Pol compitieron contra las juveniles de Luanco, pues por falta de valor las cadetes de este equipo se retiraron. Una vez más triunfó Castro Pol. El sondeo final, cuatro banderas para el club de Castro Pol. Todas estas categorías ganadoras competirán, por tanto, en el tan esperado campeonato de España en Castro Urdiales, Cantabria. Como no, les deseamos desde la Tuivite la misma suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!